El avión rompe el silencio Hermano del productor que murió en accidente de avión rompe el silencio. Tras la muerte del productor musical Flow La Movie junto con toda su familia, su hermano asegura que el avión ya presentaba fallas. Es avión no estaba en condiciones para volar tras la lamentable tragedia en donde un avión terminó impactándose contra el suelo, provocando la muerte del productor musical Flow La Movie junto con toda su familia y otros tripulantes, su hermano asegura que el avión en el que viajaban ya presentaba múltiples fallas desde antes. Fue el pasado 15 de diciembre cuando se dio a conocer la lamentable muerte del productor musical José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, quien falleció junto con toda su familia, y tres tripulantes más luego de que su avión terminara estrellándose directo contra el suelo. De acuerdo con los primeros datos que se arrojaron, los hechos ocurrieron en el aeropuerto de las Américas, en Santo Domingo cuando la avioneta pierde el control y se impacta contra el suelo. El productor viajaba con su esposa Debbie Jiménez y otros tres familiares, entre ellos dos niños, quienes lamentablemente también perdieron la vida. En el lugar también murió el piloto venezolano Luis Alberto Ijuri Tancredi, de 47 años y los dominicanos Víctor Emilio Herrera, de 32 años, quien era copiloto, y Verónica Estrella, de 26, a Zafata, sobrina del presidente del Senado, Eduardo Estrella. Tras darse a conocer este acontecimiento, el hermano del productor musical, Manny Hernández, reveló que el avión en el que viajaba la familia, y los mencionados tripulantes ya presentaba fallas desde antes, sin embargo nadie de la aerolínea hizo caso a las advertencias y decidieron usuario. Cabe destacar que esta aeronave se dirigía de la República Dominicana con destino a la ciudad de Miami, Florida, y ya tan solo unos cuantos segundos de llegar a un aeropuerto, el avión sufrió algunas fallas que le impidieron aterrizar, provocando que el capitán realizara maniobras para un aterrizaje de emergencia, pero por desgracia se impactó contra el suelo. A través de la cuenta de Instagram de Chamonix, se rescata el video en donde el hermano del productor musical Flow LaMovie aseguraba que el avión en el que viajaban ya presentaba fallas, y con lágrimas en los ojos confesó que ese fatal accidente se pudo haber evitado. Durante su encuentro con varios reporteros, el hermano confesó bastante molesto lo siguiente, cuando llegamos al aeropuerto, la persona que le desmonta las maletas le dijo que el jet llevaba dos horas que lo estaban checando. Y ahí mismo se llamó al capitán, y que el mecánico le dijo que no, que ese avión estaba listo para salir, y que se iban a ir en ese, declaró mani. Tras estas declaraciones, el hermano del productor musical Flow LaMovie comentó que el avión en el que viajaban ya presentaba fallas desde hace mucho, y que no estaban las condiciones más óptimas para viajar, República Dominicana tiene mecánicos que no dan la talla, ni mucho menos supervisores. Se debe de investigar esa compañía que Gonzalo Castillo que es una mafia. Tenían fallas y ellos lo sabían, porque ese avión no estaba en condiciones de volar, llevaba dos horas, ellos lo saben, que en verdad busquen el reporte si en verdad son transparentes y lo dejaron volar. Ya con una voz y un semblante bastante molesto, el hermano del productor Flow LaMovie, Manny Hernández, dijo que ahí estaba la prueba de que el avión en el que viajaban presentaba fallas, y que no estaban las mejores condiciones para volar, ahí está la prueba, no llegó ni siquiera. Era mi hermano, él no viajaba solo, él andaba con un niño de tres años, una niña de 16 años, un niño de 14 y una de 21 y su esposa, una familia completa, todo esto por la mala práctica que tiene la República Dominicana, y mucho menos un inspector de aviación que pudiera detectar que ese avión no podía volar. ¡Gracias! ¡Gracias!